Hola corazones, hoy estoy aquí en un túnel de viento y vamos a volar ¿Qué lo vas a hacer? ¿Con alguna amiguita? Sí, con Isa, haciendo a Isa, con el bro de Milena, Alesa y los papeles Muy bien, pues mira Vamos a entrar ahora y vamos a volar ¡Qué nervios! ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Ve aquí, tú vähän ¡Felicitoika, trajados a cada uno! Bueno, ¿quién? ¿Estáis nerviosas? ¡Sí! ¡Dúúúúl! ¡Dúúúúúl! ¡Dúúúúúl! Es que es muy guay, chicas. Ya, pero... ¿Me quieren algo como esto? Eh, no, mamá, no. ¿Cómo que es que te haga una tronza? No, mamá. Una lenta bonita. No, no, no. ¿Os vais a subir al cielo? Sí. Sí, yo voy a ir a la tronita. Vamos a... ¡Abrar! ¡Wii! O sea... ¡Wiii! 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 Hola, la robolla. Hola, niños. Hola. No se pasa que se las pongan por la mirada, ¿vale? Mamá. ¿Puedes olhar las ruidas, no? Sí. Rosita. ¿Puedes ver las dos ahí porque se te van a engañar, ¿vale? Sí, pero a ver. Sí, no. A mí se le queda todo el rojo. Se las ropa. A ver, perímetro. las vemos para los oídos para quemar la vacuna y el palo mira mira ¡ahhh! tengo un casco señores tengo un casco ¿eso que hay que meterlo? ¿y eso para que es? ¿son para los oídos? ¿pero tenéis que poner los oídos? y necesitas una de estas madres y tienen las 3 vamos a pasar al aula número 2 con ellas, ¿vale? para que de forma se escucha y mire ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿cuánto hay otra? ¿eh? ¿yo? ¿yo? ¿sí? ¿no? podemos ir a la estrella ¿no? ¿no? Vale, chicos nos vamos por aquí para allá nada Nada de nada. Se está acabando de volar ahora. ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! Un saludo. ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! ¡Hola, Chandra! ¡Hola! ¿Mamera? Sí. ¡Hola! 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 ¡Vamos a hablar! Cristina de Villanovafero ¡Suscríbete al canal! 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 Y como habéis visto se me ha dado un poquito mal Porque no me daba ni miedo ni nada Sino porque me estaba ahogando El profesor se ha portado muy bien contigo, ¿verdad? Me ha dado la vuelta para que no me dé aire en la cara La segunda vez si has conseguido volar un poco, ¿no? Intentaré volver a hacerlo ¿Sí? ¿Y lo conseguirás? Lo conseguiré Vale, bueno, con esto lo que os queremos decir, chicos, es que a algunas personas les salen mejor las cosas que a otras Pero eso no quiere decir que os echéis para atrás Que todos podáis seguir vuestro sueño Claro, como ha hecho Sandra Sandra quería hacerlo, pero bueno, no le ha salido esta vez muy bien Pero la próxima vez lo hará Si quiere, claro Y que todos, todos, todos podéis conseguir las cosas Que nadie es mejor que nadie ¿Vale? Bueno No olvidéis de darle a like, suscribiros a mi canal Y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos Adiós ¡Os quiero!